Bienvenidos mi gente a un nuevo video de siepaonline.com El día de hoy mi gente, 30 de noviembre, ya pasaron 3 semanas desde el robo que me hicieron, un poco más de 3 semanas pero bueno el robo fue el día 5 Y hoy finalmente voy a compartir con ustedes el video del robo Voy a hacer una pequeña reacción de lo que pasó esa noche Aquí está el video, vamos allá Allá el video del robo, entonces Vamos a ver Que el video lamentablemente la cámara es visión nocturna Y se pierden algunos detalles No una cámara de super super calidad, una camarita barata de 35 euros Yo voy a hacer un review de ella, nunca lo he hecho, solamente hice el unboxing Pero voy a hacer el review para que vean también Que se puede lograr con una cámara tan barata Me fue útil, funcionó, cosas que se podrían mejorar Bueno, vamos aquí con el video Aquí en este momento es que la cámara me envía la notificación Y yo estoy viendo en mi cama acostado en tiempo real lo que está pasando Yo obviamente no estoy muy seguro de lo que estoy viendo Y me siento hasta un poco confundido Veo la hora, veo que el tipo está sacando la bocina Yo estoy reaccionando en ese momento con mi esposa en la casa Y lo que yo estoy viendo Yo me confundí Yo pensaba que Como mi esposa nunca había manejado bien el sistema de cámara Yo pensaba que ella estaba viendo una grabación mía De ese mismo día Pero cuando yo llegué del trabajo o algo por el estilo Luego Cuando yo reacciono Yo me doy cuenta que sí Que efectivamente Está pasando algo Yo salgo corriendo Y No en ese momento Más o menos aquí en este momento Yo salgo corriendo Yo hablo a la cámara Él mira la cámara Y él sale corriendo con la bocina Si se dan cuenta Voy a darle para atrás Porque hay algunos cortes que yo hice Son las 2 y 30 Él sale corriendo Y 2 y 33 Yo salgo Yo había hecho alguna bulla en la puerta Para que la persona se fuera Y yo salgo Está 100% oscuro Yo no estoy viendo nada Por eso tengo el teléfono así en la mano Y todo en pantaloncillo Yo veo que él veo O sea, yo vi el baúl Y yo me di cuenta de una vez Que faltaba la bocina Porque la luz del baúl Encendida Me decía claramente Que la bocina no estaba Yo salí caminando ahí Pero yo salí caminando Con la finalidad de ver Si la persona estaba por ahí cerca Porque la bocina pesa mucho O sea, no es tan fácil llevársela Algunos minutos después Yo salgo Yo llego a la casa Un par de segundos después Un minuto después No sé Ahí es lo que estoy viendo A ver si encuentro la persona Si lo veo por ahí cerca Entonces ya pasaron Próximadamente dos minutos Y Yo lo que hago aquí es Se vamos a dar cuenta ahí Yo vi Un poquito lejos Esa noche Yo vi Una persona que Con la misma descripción Como entre los vehículos Como escondiendo Si yo le boceo Y le digo Eh, yo te grabé Y eso Te grabé Te tengo en cámara Que se yo cuando Entonces Ahí yo llego a la casa de nuevo Me tomo el tiempo De revisar el vehículo A ver si lo forzó Si está roto por algún lado Todo eso fue tiempo perdido Yo no debí perder Todo ese tiempo No le puse la mano A nada ahí Porque Quise dejarlo así Para llevar Alguna forma Algún tipo de evidencia A la policía Yo reviso el carro Veo que todo está bien Reviso el área Donde yo tengo Todas las bicicletas Y alguna cosa Almacenada afuera Porque como si fuera Un pequeño garaje Y ahí entonces Decido Ver si La persona Está o no está cerca Yo estoy descalzo En ese momento Ahí yo me puse los zapatos Y salí detrás de él Porque yo pensaba Realmente Que él no podía ir muy lejos Con la bocina La bocina pesa mucho Y por eso yo Decidí salir corriendo Detrás de él Cuando yo salí corriendo Otra vez Ahí está la hija mía Cubriéndose Que sale Y ella está viendo Que lo que está pasando Si yo había visto algo o no Y bueno Ahí Tiempo muerto Ellas técnicamente Me están esperando La hija mía También reviso A ver si Hay algún force Por algún lado Yo cuando regreso Hay un corte Pero ese corte Lo hizo la cámara Cuando yo regreso Yo reviso A ver si Si se llevó algo más En ese momento No me doy cuenta Pero Él se había llevado Un perfume Por lo que cuesta Como 90 euros Que me regaló Mi amiga Kirby Y veo que Los papeles del carro Están ahí Que algunos Que otros accesorios No tienen ningún valor También estaban ahí Yo lo que más seguro Aquí Entro aquí Reviso Decido ponerme ropa En este momento Decido ponerme ropa Ponerme los zapatos Y dar una vuelta A la redonda A ver si encuentro O no encuentro una persona Algo que no Que no Realmente no Rindió ningún fruto Porque Como se dan cuenta En los videos anteriores Ya a ese momento Yo no sabía Pero esa persona Vivía muy cerca De mi casa Así que Él tuvo todo el tiempo Del mundo De dejar la bocina Tirada por ahí Recogerla E irse a su casa Con ella Y ahí Yo llego A las 12 y 56 Ya han pasado Aproximadamente 26 minutos Donde Ya Ahí culminó todo Ya mi esposa Había hecho la llamada A la policía Y ya mi esposa Había Comunicado todo Y ya sabemos Lo que tenemos que hacer El día siguiente Yo Aunque no vale de nada Yo revisé De nuevo Solamente para ver Si Si faltaba O no faltaba Algo más Y finalmente Decido Acostarme Y aquí Fin Del video Y bien Este ha sido El video Del robo Voy a tener Que lamentablemente Taparle la cara A la persona Porque no puedo Mostrar su identidad Así que Nada Mi gente Gracias por darle Seguimiento de acá Si les gusta el video Like Compártan No olviden Suscribirse Y hasta la próxima Pao